Este sábado el mundo se para para vivir el mayor espectáculo futbolístico del planeta. Y decimos el mundo porque de los 194 países existentes en el globo terráqueo, el clásico podrá verse en más de 185. Más de 650 millones de personas estarán pendientes del partido con más quilates de la tierra. Ocho balones de oro concentrados en dos auténticos astros del balón. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En total 22 estrellas sobre el terreno de juego preparadas para brillar desde todos los puntos cardinales del planeta. Con la magia del clásico nos despedimos de la Liga World. Más de 150 millones de personas irán a vernos de la Liga World. é UNITED MÁCiat queso es lo largo de la membrana del planeta. Y yet, en total de 85 millones de años...